y bienvenidos a nuestro programa 360 lo que ustedes ven en las pantallas es una panorámica de la ciudad de caracas luego de las elecciones del 28 de julio y precisamente a propósito de este acontecimiento electoral hemos venido el día de hoy a la sede nacional de interlaces en la ciudad de caracas para conversar con su presidente óscar schemel óscar bienvenido a nuestro programa bienvenido cómo estás muy bien gracias a dios con muchas preguntas que hacerte por supuesto y muchas respuestas también que dar óscar este quisiera comentar y comenzar de hecho la entrevista haciéndote la pregunta más obvia porque pasó lo que pasó el 28 de julio en nuestro país estas elecciones presidenciales ocurrieron en un contexto muy complejo pero quiero hablar y explicarte ese contexto desde mi visión como investigador cuál es el contexto no como lector como ciudadano como investigador eso significa marcos de interpretación más científicos más objetivos estas elecciones se realizan en un contexto de sanciones económicas eso ha afectado la calidad de vida de los venezolanos y la calidad de la gestión de los venezolanos y también ha agregado factores subjetivos de mucho peso como la ansiedad la angustia la incertidumbre el desasosiego el descontento la rabia el estrés y todo eso afecta el comportamiento social el comportamiento elector electoral estas elecciones están lejos de haber sido muy justo de haber sido justas competitivas para el gobierno nacional el gobierno nacional acude está si acudió a esta cita electoral en medio en medio de estas sanciones que afectaban su gestión que eso yo creo que es un punto importante porque han sido más casi mil medidas coercitivas unilaterales que tienen impacto material y subjetivos otro elemento importante el declive del rentismo petrolero eso ha tenido un impacto enorme sobre la superestructura cultural y emocional estamos en presencia de un proceso de cambios culturales emocionales simbólicos de cambios en el sentido común de cambios en los marcos de interpretación profundos muy profundos el cambio en la base material tiene un impacto enorme decisivo determinante en la superestructura cultural y emocional eso sería un concepto marxista lo que estás diciendo la estructura y la superestructura tiene que ver con el marxismo pero obviamente ya es una tesis compartida por todos los estudiosos investigadores analistas teóricos del comportamiento social boris ya han pasado 35 años desde el caracaso y hemos vivido un proceso muy intenso muy extenso de cambios emocionales y culturales el impacto de las redes sociales los fake news y las campañas de desestabilización emocional de las redes sociales estamos en presencia de unos mecanismos de comunicación que están impactando sobre la subjetividad de manera dramática la presencia y eso fue una de nuestras tesis fundamentales la presencia de un voto neurótico un voto que no le importaba el candidato no le importaba sus credenciales no le importaba su oferta porque no la tenía además no le importaban sus promesas electorales no importaba el día después lo importante lo crucial era despojarse retirar esa sensación de neurosis desasosiego estrés incertidumbre eliminar esa neurosis no importaba lo que pasara tú describes un contexto de este 28 de julio que obviamente está compuesto de muchos elementos pero me estoy dando cuenta de que muchos de esos elementos que tú estás mencionando aunque parezca llamativo son mayoritariamente perjudiciales negativos o corrosivos hacia la opción revolucionaria pero el 28 de julio vimos un resultado contrario por qué pasó eso te contextualizo eso para registrar un conjunto de variables claves en la decisión electoral y cómo fueron superadas te voy a explicar ahora cómo fueron superadas por la campaña electoral del presidente maduro por su gestión por el tipo de comunicación por la calidad de la relación que estableció durante esta campaña electoral con las mayorías pero también es importante este contexto porque demuestra que no fue fácil registrar las distintas variables de la decisión electoral nosotros hemos tenido que hacer transformaciones cambios importantes para renovar nuestras metodologías nuestros instrumentos de investigación cuantitativos cualitativos hemos tenido que apelar al big data pero también a la inteligencia emocional es decir no fue fácil registrar esto y esto te lo pongo sobre la mesa porque nosotros daba nuestras encuestas nuestros estudios y nuestras proyecciones dieron como ganador al presidente maduro como efectivamente ocurrió ya nos ha comentado el contexto pero por qué pasó lo que pasó el 28 de julio y agregar una última cosa que se usó mucho en esta campaña electoral las encuestas telefónicas las encuestas telefónicas son muy complejas te lo dice te lo digo yo desde interlace porque tenemos más de 16 años haciendo encuestas telefónicas y ahí al principio notábamos sesgos de hasta 20% a favor de la oposición claro porque no todo el mundo tiene teléfono un campesino no tiene teléfono nosotros usamos una base de datos de 2 millones de teléfonos residenciales y celulares pero es compleja la definición de la muestra el cuestionario o herramienta la representatividad lo que quiero advertir es que no es fácil hacer encuestas telefónicas porque se puede correr el riesgo de aumentar en 20 puntos la decisión a favor de la oposición ganó el presidente nicolás maduro ya creo que el país está reconociendo ese triunfo al árbitro electoral así lo estableció y hay que respetar esa decisión porque qué pasó en las elecciones que ese elector neurotizado entró en contradicción por lo menos alrededor del 9% de ese voto neurótico y eso le resta a la opción de la oposición entró en una especie de disonancia en una contradicción profunda entre su voto neurótico y las repercusiones, las consecuencias en esos días antes de la elección un sector del voto neurótico repensó su decisión, su intención de voto y sufrió el impacto de una disonancia muy poderosa mi voto por cualquiera o mi voto con consecuencias ese sector pudo haber optado por la abstención pero también pudo haber optado por la candidatura o por la reelección del presidente maduro ¿Tú crees que el voto neurótico y la inestabilidad de esa caracterización de voto fue lo que hundió la opción del mundo el 28 de julio? Es uno de los factores que estamos evaluando ya lo habíamos advertido si recuerdan nosotros hicimos varias publicaciones antes del día de la elección donde explicábamos el riesgo que corría el voto neurótico que era un voto en exclusiva para la candidatura de la oposición pero perfilábamos, proyectábamos que podía estar en contradicción como evidentemente ya lo estábamos registrando y evidentemente se comprobó el día de la elección el voto neurótico es también inestable no puedes estar con rabia, incertidumbre todo el día ¿Cómo lo alimentas? con situaciones extraordinarias una de las estrategias de la oposición fue mantener el voto neurótico para garantizar una respuesta neurótica electoral ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo alimentas? para que no desaparezca o para que no entre en recesión no se debilite a través de campañas de desestabilización eventos dramáticos que pudieran ocurrir me rayaron el carro me rayaron el carro unas colas que no entendías eh... contradicciones conflictos permanentes fallas en los servicios públicos en algunas zonas del país hubo registros de fallas eléctricas que no habían ocurrido con esa frecuencia pocos días antes o meses antes de semana antes entonces ese voto neurótico entra en contradicción y se debilita nosotros calculamos alrededor del 9% de votos que migraron a la extensión o a la opción del presidente eh... Nicolás Maduro otro elemento importante que nos explica el comportamiento electoral del pasado domingo es la calidad del liderazgo opositor que está más sustentado en el descontento en la rabia que en anclajes emocionales identitarios en vínculos profundos con las mayorías es un liderazgo que se basa básicamente en el descontento en la neurosis es un liderazgo te voy a dar un ejemplo que espero sea muy ilustrativo tú has ido al aeropuerto al aeropuerto muchas veces y te has conseguido con gente con un cartelito sí, exacto tú sigues el cartel claro tú no sabes quién es el tipo que lleva el cartel sí, pero dice el señor Boris claro pero tú no sabes quién es el tipo que tiene el cartel no sabes cómo se llama siquiera no sabes cuáles son sus valores cuántos hijos tiene qué familia tiene en qué piensas acerca del país tú solo piensas en qué ese letrero te va a llevar al objetivo que tú andas esperando que es realizar la neurosis yo te doy el cartelito a ti y te convierte te conviertes tú en cuestión de segundos en la guía en el objetivo de mis pasos o en el camino de mis pasos no importa por eso es que a este voto neurótico no le importa el candidato sino quién tiene el cartelito hubo un traspaso de los votos de la señora Machado a Edmundo Edmundo inmediato pero no fue por los efectos de un liderazgo superior de un liderazgo con mucha influencia es porque el cartelito pasó a manos del candidato de la oposición otro punto el líder ideal que la gente se imagina es un líder que viene de abajo que ha sufrido que conoce los problemas solo un líder que ha sufrido y conoce los problemas para la gente es capaz de solucionar los problemas si no ha sufrido no puede entender lo que sufre la gente ¿Por qué mencionas eso? porque las características de la opción de la oposición tenía muy puntos muy pocos vínculos identitarios emocionales sociales clasistas con las mayorías populares eso quedó muy afirmado muy afirmado en Venezuela sobre todo después o sobre todo por el liderazgo del presidente Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro ¿Tú crees que ese tema de que Nicolás venía del Valle y que María Corina venía del Este de Caracas tuvo un peso ahí? tiene un importante muy tiene un es un elemento importante de mucha determinación al final el elector vota por sí mismo por su identidad por sus valores por sus aspiraciones por su demanda alguien que viene de donde yo vengo alguien que viene de donde yo vengo alguien que se parece a mí alguien que comparte mis valores que comparte mis marcos de interpretación mis ideas que siente como yo repito el elector finalmente vota por sí mismo no sé si quedó clara la idea ¿Qué otros elementos ves tú que justifiquen lo que pasó el liderazgo? el liderazgo la gente valora de la señora Machado que es guerrera que ha superado obstáculos que ha sido coherente consecuente el adjetivo calificativo exacto es guerrera pero esa moneda tiene otra cara ¿Cuál? es conflictiva es excluyente es beligerante viene con venganza no me ha prometido nada solo quiere vengarse desquitarse es esa misma condición de guerrera esa misma condición de guerrera la hace como como es una guerrera sin sentido sin propuestas sin mensaje es una guerrera que también también puede ser percibida como beligerante violenta intransigente intransigente y excluyente eso resta posibilidades sobre todo cuando entras en disonancia el elector si demanda valentía carácter es una de las cualidades fundamentales del liderazgo pero también sobre todo en este contexto reclaman de ese liderazgo fuerte que sea conciliador y que sea solucionador no sirve que tengas valentía interés fuerza sino eres un solucionador y un constructor de consensos hemos hablado mucho del tema de maria corina y del mundo y de por qué perdieron pero ahora que estamos hablando del tema de las elecciones se me viene a la mente algo que era muy característico de la candidatura de nicolás maduro y que es una palabra de tres letras paz exacto ¿cómo combates la neurosis? puede ser con otra neurosis o la sustituy puede ser sustituyendo la neurosis por otra ¿cuál era la otra? ¿cuál podía ser la otra neurosis? o el otro o la otra imagen la otra percepción que está amenazada a la paz el antagonista de la violencia a la paz el antagonista del cambio radical sin dirección y no me importa el día después es la paz ¿qué es la paz? las certezas también las conveniencias los intereses ese voto parte de ese voto neurótico se convirtió también en un voto por mis intereses por mis motivaciones por mi conveniencia y la paz es una de las conquistas más importantes de la sociedad venezolana hoy en día o sea eso podría la gente más del 80% más del 80% más del 83% reclama paz conciliación soluciones unidad y eso está muy muy arraigado hoy en la conciencia del venezolano tenemos más de 30 años de inestabilidad o con breves tiempos o breves etapas de paz y conciliación yo creo que el presidente Chávez en esta campaña se hizo visible su compromiso con la paz y con los consensos nunca antes en Venezuela nunca antes en Venezuela que yo recuerde se habían construido se habían establecido habían emergido tantos consensos con relación al modelo político con relación al modelo social con relación al modelo económico hoy más sectores compartían por lo menos compartían hacían suyo la visión de sociedad y de país que ha presentado la revolución bolivariana y tú lo ves incluso en los encuentros y reencuentros entre el capital y el estado donde se ponen de acuerdo y están sensibles todos los sectores con relación a la necesidad de que el modelo económico tenga un sentido social señor Schemel aunque no lo parezca ¿cuánto llevamos entrevista mi estimada Lorena? Llevamos 17 minutos entrevista y quisiera tocar un tema importante para que nos quedan solamente 3 minutos y es lo que pasó después de las elecciones el 29 de julio cuando María Corina Machado hace un llamado a sus 60 mil comanditos a que salgan a la calle y comienza toda esta situación de violencia que es un hecho inocultable así me están viendo nuestros amigos opositores es un hecho real de que hubo mucha violencia el día lunes y yo particularmente pensaba que íbamos a entrar nuevamente en una guarimba del 2014 o íbamos a entrar nuevamente a la guarimba del 2017 pero me llama mucho la atención de que esa violencia explosiva que vimos el día lunes por parte de los comanditos de María Corina se ha ido disipando claro y quizás uno de sus objetivos que era que la gente saliera en masa a la calle a derrocar al gobierno a Nicolás Maduro no ocurrió ¿cuál es la lectura que tú haces de lo que pasó el 29 de julio y por qué no tuvo éxito esta ofensiva? usted va a editar después no, dile lo que quiero es unos puntos importantes que explican en la decisión de voto voy a enumerar tres y listo la extensión perjudicó a la oposición estamos hablando de una extensión por encima del 40% ¿cómo lo comprobamos? los centros de votación normalmente de oposición estaban vacíos ya antes de las 11 la división de la oposición aquí muchos partidos de oposición respaldaron la opción del presidente Maduro muchos alcaldes gobernadores manifestaron su apoyo a esta reelección los principales dirigentes de la oposición están enfrentados incluso desprecian o están en desacuerdo con un liderazgo excluyente que no los incorporó en esta campaña electoral además el chavismo es una comunidad emocional es una cultura es una identidad los sucesos que ocurrieron después de que el Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados con el 80% de las actas recibidas esos hechos de violencia quedó muy claro que fueron protagonizados que fueron hechos o diseñados de manera programada o sea había un plan de desestabilización que nosotros comentamos en un análisis que hicimos el viernes o el sábado antes de la elección o sea tú lo debías venir claro en ese análisis ojalá la gente lo busque en en las redes explicábamos cuál era cuál era la estrategia oculta de la candidatura de la oposición ese ya analábamos que había un objetivo claro que era deslegitimar convertir en fraude los resultados electorales el gobierno actuó rápidamente identificó a los líderes supuestos líderes a los dirigentes a los responsables directos de esas manifestaciones violentas y los capturó quebró de inmediato quebró de inmediato las manifestaciones porque logró apresar a sus ejecutores de calles fundamentales en pocas horas en muy pocas horas el país recuperó la calma eso no quiere decir que no haya incertidumbre desasosiego inquietud por los resultados pero algo que me llama la atención mi estimado Shemel la fórmula María Corina Edmundo en el boletín del CNE sacaron más o menos como un 40% un poquito más de los votos de esta elección y me llama mucho la atención que la misma noche que María Corina denuncia fraude que fue como a la una de la mañana ella le hace un llamado a sus seguidores para que se mantengan en familia en vigilia en todos los centros electorales cosa que mis amigos opositores me tienen que decir que fue así no ocurrió salen los comanditos el lunes y ocurre todo este desastre de la guarimba y los comanditos también le dicen a la gente bajen de los edificios vénganse e incorpórense con nosotros y más recientemente pocas horas antes de grabar esta entrevista María Corina nuevamente hizo un mensaje por twitter diciéndole a sus seguidores que mantengan las movilizaciones que se mantengan en la calle hasta lograr la liberación de Venezuela y yo creo que ya es un hecho científico o científicamente comprobado de que la gente no está saliendo no ha salido y las calles están casi que normales porque hay esa disociación entre el voto opositor del día domingo y esa disociación que estamos viendo ahorita con María Corina que le dice a su gente que salga y no salen que pasó ahí porque la gente no le está haciendo caso a María Corina que ya pasó el voto neurótico ya pasó las elecciones ya de alguna manera el neurótico hizo el intento y nadie tiene el cartelito evaluamos el tipo de liderazgo la calidad del liderazgo al principio es un liderazgo que surge de una neurosis de un descontento no hay candidato no hay liderazgo no hay banderas no hay promesas no hay horizonte no hay futuro y ya después de las elecciones desaparece la neurosis por ejemplo la neurosis electoral por eso la capacidad de ese liderazgo para convocar movilizar persuadir convencer es limitada porque está basada en un hecho muy coyuntural muy efímero muy efímero como es la rabia o sea que tú quieres decir con esto que la posibilidad de María Corina y del mundo de mover a la gente a la calle ponerle el gobierno contra la pared con movilizaciones populares no se va a dar en este momento es una capacidad limitada una capacidad muy limitada y los hechos lo comprueban finalmente esas banderas de esas banderas que tienen que ver con movilizar a la gente a la calle no se corresponden con la nueva subjetividad del venezolano el venezolano quiere paz quiere levantarse tranquilo e ir a trabajar y producir así sea chavista opositor más del 80% es un sentimiento nacional entre chavistas y opositores chavistas y opositores son sentimientos nacionales hoy más que nunca los venezolanos estamos en desacuerdo y se ha superado aunque parezca mentira por las confrontaciones que han explotado y que manipulan los medios de comunicación los venezolanos lo que quieren es paz quieren un liderazgo más bien conciliador esa moneda de la que yo te hablaba sobre la valentía sobre la condición de guerrera tiene otra cara que es la demanda de unidad de conciliación al final y no importa quién o importa menos quién que qué lo importante para los venezolanos hoy es que cómo resuelvo mis problemas cómo mejoro mi calidad de vida vía incremento del ingreso familiar cuando te enumeraba al principio los cambios culturales y subjetivos que han ocurrido en la sociedad venezolana allí lo que quiero decir lo que quiero decir que el comportamiento social del venezolano es muy diferente al de antes hoy apuestan a la paz a la unidad a las soluciones cómo afecta esta denuncia de fraude Edmund y María Corina las elecciones regionales que ya vienen en meses sí lo importante es salir de la duda la incertidumbre y finalmente aclarar los resultados yo creo que ya con el 80% de las actas se perfila muy bien quien fue el ganador como lo anunció el Consejo Nacional Electoral vienen las próximas elecciones presidenciales regionales alcaldes y gobernadores alcaldes y gobernadores es un nuevo reto para ambos porque está surgiendo un nuevo venezolano con expectativas y demandas distintas que no tienen que ver tanto con la identidad partidista pero sí con la identidad con relación a un futuro a un horizonte más claro el germen de la neurosis fue la incertidumbre el presidente logró combatir la incertidumbre combatir la neurosis estableciendo comunicando certezas más claras con relación al futuro para la para el chavismo es una gran oportunidad porque viene de una victoria las regionales y las regionales y para la oposición viene de una victoria y además en los marcos de interpretación de la gente está asociado un gobernador chavista si el presidente es chavista y el gobernador es chavista es más fácil transferir recursos establecer políticas contar con el apoyo del ejecutivo nacional para la oposición votan más por conveniencia para la oposición la oposición tiene un reto histórico en mi opinión es convertirse en una alternativa la lucha hoy no tiene poco que ver con la alternancia y más con la alternativa quiero votar por la por la oferta por las soluciones que propone por el sentido de la gestión entonces la oposición tiene como reto histórico decía convertirse en alternativa es decir disputar con el chavismo los 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 factores emocionales sociales identitarios convertirse en alternativa es convertirse también en una identidad en un lenguaje en un discurso en una promesa que te conecten o reconecten con el sentimiento de la mayoría un nuevo país requiere un nuevo liderazgo un nuevo país requiere un nuevo lenguaje un nuevo país requiere un nuevo horizonte y eso es lo que vemos que está surgiendo un país diferente atrás tenemos el logotipo de interlace que es como una h con un fondo de color que dice interlaces inteligencia para decidir agencia venezolana de inteligencia y se ve al centro del logo la letra i ¿en serio? ¿dónde está la h? no sé veo como una h ¿esa es la i? ah inteligencia yo pensé que era la h de interlace es la h y la i bárbaro interesante pero hay que explicarlo para que lo entiendan si no ya me di cuenta mira pero inteligencia para decidir ¿qué inteligencia le darías tú a Nicolás Maduro presidente reelecto para el periodo de 2025 2031 ¿qué consejo le daría a Óscar Schemmer? rapidito el más importante hay que volver a la gente la cercanía es vital ¿como lo hizo en la campaña? tanto como las soluciones la cercanía es vital tanto como las soluciones la gente espera de sus dirigentes que los acompañen resienten que muchos lo olvidaron y no volvieron y cuando vuelven vienen en condiciones que no se identifican con el sufrimiento de la gente con lo que la gente está pasando yo le pido al presidente ya de inmediato políticas concretas inmediatas o sea urgentes con relación al ingreso familiar más cercanía más soluciones que cese el sectarismo que cese la soberbia y que recuperemos toda la humildad que nos permita entender las cosas entender a la gente sus sueños sus expectativas su descontento no se puede liderar una sociedad que no se entiende que no se comprende y que no se siente ¿cuál sería tu inteligencia para decidir para la oposición? reconectarse con el país pensar no solo en el descontento como la única herramienta pensar que hay que cambiar que debe cambiar la oposición debe cambiar es la correlación de fuerzas emocionales políticas identitarias donde donde tu adversario es más fuerte al final Boris la lucha política es una lucha simbólica es una lucha lingüística es una lucha emocional es es una lucha entre lenguajes distintos o marcos de interpretación distintos ese es el gran reto tanto para el gobierno como la oposición si la oposición necesita reconectarse también el gobierno necesita reconectarse con el sentimiento nacional con el sentimiento de los sectores populares los sectores populares y las redes sociales te voy a hacer este comentario porque le pasó a muchísima gente estuve en mi casa encerrado lunes martes y miércoles después de las elecciones vuelto loco porque veí unos videos increíbles de que el país estaba en llama y de repente sentí como cierta desilusión o desengaño cuando bajé a la planta baja de mi edificio me monté en el carro de una vuelta y todo estaba tranquilo y me siento molesto porque entonces estaba vuelto loco viendo el teléfono y cuando salía a la calle todo estaba tranquilo que le dirías tú a la gente que tuvo todos estos días pegados en el teléfono vuelto loco viendo whatsapp instagram y toda esta locura y luego se consiguieron una cosa distinta cuando salieron a la calle que le dirías a esa gente yo escuché de mi amigo Miguel Ángel Pérez Pirella una sugerencia brillante me parece muy brillante ¿cuál? hay que alfabetizar a los venezolanos con relación al uso de las redes sociales las redes sociales son una amenaza a nuestra tranquilidad a nuestra conciencia a nuestra interpretación nos están convirtiendo en seres más primitivos fíjate que ya no nos comunicamos con palabras y el ser humano piensa con palabras nos estamos comunicando con caritas como ocurría hace miles de años cuando no existía la palabra cuando nos dotamos de palabras nos dotamos de una interpretación más sólida más profunda eso sin negar sin negar que el el contexto el formato de las redes sociales implica un uso de un lenguaje determinado de una brevedad determinada de una emocionalidad determinada no basta con aparecer en las redes es necesario diseñar contenidos acertados contenidos que nos que nos vinculen con la emocionalidad sobre todo y con el y con la afirmación de marcos interpretación más objetivos por ejemplo la gestión de gobierno está basada la comunicación de la gestión de gobierno está basada más en la información que en la comunicación más en los más en las realizaciones que en los beneficios cuando la gente piensa un ejemplo cuando la gente piensa en 15 y último no está pensando en los bolívares está pensando en el futuro de los hijos necesitamos una comunicación de la gestión más basada en lo que siente percibe aprueba necesita las mayorías pero eso es un consejo válido para el gobierno o para los dirigentes de la oposición pero para los consumidores de redes sociales que consejo le darías tú luego a esta locura que vimos en los teléfonos la gente está que consejo le darías tú la gente es muy vulnerable a los contenidos de las redes sociales y tú les recomendarías que yo estar muy atento consultar las fuentes no dejarse eh convencer solo por un mensaje averiguar la fuente y averiguar otros mensajes sobre la misma realidad para verificar y para no doblesse loco para no doblesse loco porque hubo gente que está al borde de la locura con todo esto lo que pasa en las redes preguntarse repreguntarse si es verdad o es mentira pero más allá de lo que pueda hacer la gente es más importante lo que puedan ser los quienes nos hemos dado cuenta de las repercusiones terribles que está teniendo que están teniendo las redes sociales en la conciencia e incluso en la condición biológica del ser humano yo creo que como decía Pérez Pirela es necesario alfabetizar realfabetizar al país en el manejo de las redes sociales porque con las redes sociales ocurrió lo mismo con la televisión y la radio ocurre lo mismo y ocurrió más antes cuando eran medios dominantes lo que hay que entender para el liderazgo entender que las redes se manejan con contenidos que las redes son un medio y que podemos transformar el impacto el impacto negativo de las redes en más conciencia más madurez si logramos acertar con los contenidos con el tono con el formato ideal y con la y con la preocupación y con el registro y medición de los efectos que están que se están que están ocurriendo eh como consecuencia del uso de las redes bien señor Schemmel el tiempo pasó volando ya pasó más de media hora de entrevista y vimos que la entrevista iba a durar 20 minutos pero creo que quedaron muchos temas en el tablero y yo le recomendaría que hiciéramos una segunda grabación porque creo que la gente que nos está viendo ahorita por televisión obviamente quedó con ganas de escuchar más de lo que usted tiene que decir pero bueno vamos a terminar esta primera ronda en 360 y bueno no me queda más que agradecerle que nos haya recibido en su oficina y haya compartido con nosotros su opinión de lo que está pasando en Venezuela muchas gracias estamos a la orden Boris sobre todo si sobre todo para ayudar al país para participar contribuir con ese extraordinario proceso de maduración social y política que está viviendo la sociedad venezolana bien esto fue 360 y 60 y y 60